buenas tardes cómo están dios no les bendiga espero que estén muy bien bienvenidas a otro nuevo blog yo sentía que tenía mucho tiempo de no pararme aquí bueno desde que vine de Andorra si les he grabado pero no le grabé el domingo no le grabé ayer así es que no les había grabado cómo están ustedes espero que estén súper bien ustedes ya saben que aquí andamos miren dándole duro gracias a dios trabajando duro mi gente bendito dios siempre se lo he dicho que hay un trabajo y si no lo hay pues siempre hay que darle gracias a dios para que dios sea el que promueva y abra puertas para ese trabajo así es que para la que estén buscando trabajo un familiar pues no se cansen y siempre hay que tener fe creyendo que dios está preparando esa nueva puerta de bendición yo así lo creo así es que adelante en el nombre de dios mi gente espero que estén súper bien aquí nos está haciendo mucho frío yo les había dicho verdad de que me enviaron un juego de patio una compañía por medio de instagram mi gente pero yo no he podido sacar ese vídeo porque está haciendo demasiado frío otra cosa no lo quiero armar porque se imaginan si yo lo armo y sólo para sacar el vídeo como que no es que si yo lo voy a armar es porque va a estar ahí aquí estamos en mucho tiempo de lluvia entonces voy a ir viendo si lo vamos armando y lo ponemos en el en el sótano no sé todavía como quiera hay un poquito de espacio allá pero no me gusta meterle nada mi esposo en el garage porque él tiene ahí una de fierro y bueno que tanta cosa entonces el 7 este es de 7 7 piezas oigan 7 yo le hago 3 7 piezas y pues vamos a ver cómo le hacemos para armar y todo eso yo le dije a la muchacha pues que aquí nos está haciendo mucho frío y todo y pues yo me quiero preparar con mis plantitas quiero sacar ese vídeo en youtube y ustedes ya saben cómo soy yo oigan hoy les quiero compartir un producto que me estuvieron enviando miren esto a mí me lo enviaron desde que yo estaba en honduras me llegó no lo había podido grabar y aquí estoy dije yo ana no tienes que sacar este producto y ser responsable porque eso así mi gente es mi trabajo pero este es lo que me enviaron miren muchas de ustedes se van a decir yo ana que es ese aparatito que está ahí hasta yo cuando me 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 oigan a mí cuando me escribieron y eso yo quedé súper sorprendida porque porque esto mi gente es un a una máquina que es para lavarte tus vegetales tus frutas y elimina lo que es un 99% oigan bien 99% que elimina la bacteria de la fruta y de tus vegetales que tú vas a estar lavando yo estoy bien sorprendida mi esposo me va a ayudar a ponerlo como quiera este hemos estado viendo también como es que estas pastillitas les vamos a estar mostrando mi esposo va a estar ahí ahí van a ver las manos chulas de mi esposo hay sí entonces ahorita les vamos a compartir a ustedes yo voy a poner ahí las las manzanas y también los vegetales que tengo ahí para que vean lo vamos a sacar les voy a estar dejando el link en la cajita de información al igual si tenemos un código de descuento ustedes ya saben que si se me olvida dejárselos en la pantalla lo mejor es porque la compañía no me lo ha dado pero como quiera ustedes revisen la cajita de información it's a big old chunk of meat i wonder what we can do are you gonna make that today or are you maybe rolls like in the water or in the oven in the pot the big one i ain't gonna fit in there i'll cut it i'm gonna cut i have two bags if you cut all that up it'll fill the whole thing up though okay yeah this is a lot of fat but leave the fat in a little bit of it in there because it helps it with the veggies okay okay honey bueno oigan no bueno mi gente ya está la carne ahí ay qué guapo i need a haircut si ocupa su su corte de cabello mi esposo me va a ayudar mi gente con esto para demostrárselo a ustedes para que vean cómo funciona miren lo vamos a sacar miren cómo es esta cosita ay esto se mete en agua es que ahorita le puedo enseñar esto se viene en agua se carga también miren este es el cablecito donde tú lo vas a estar cargando y aparte aquí adentro viene con esta es la base de él donde tú lo vas a cargar vean vean cómo es viene como siempre con un libro para las indicaciones y esto va a ir aquí así eso fue la estufa que si ni anda haciendo galletas este de aquí miren aquí trae para conectarse miren aquí yo lo tengo cargando ya la luz está flasheando eso quiere decir que ya está este cargado así que ahorita le vamos a compartir cómo se coloca dentro del agua y vamos a lavar las frutas ahora les vamos a compartir lo que es el paso a paso para comprobar y pues mostrarles a ustedes también lo que trae pues todo el pesticida que traen las frutas mi gente o las verduras y que a veces pues no nos damos cuenta algo que es muy importante con esta máquina es que no se necesita nada de químicos lo único que necesitas para hacer esto para estar desinfectando tus verduras y tus frutas es este a esta maquinita chiquitita y solamente vas a necesitar agua eso es todo a mí me estuvieron enviando este paquetito también y mostrarles a ustedes porque esta es la prueba que vamos a hacer del pesticidas que tiene pues lo que es la verdura en este caso va a ser el repollo que yo les voy a estar compartiendo y miren aquí se pone una gota de este líquido que trae lo vas a doblar lo vas a dejar a dejar perdón estar reposando luego vamos a hacer lo mismo agregando una gotita lo que es en el repollo y lo vas a estar frotando con otro pedazo de repollo se le retira también el plástico a uno de los de estos papelitos que ya vienen con el mismo líquido que trae también lo vas a frotar y luego vas a estar frotando lo que es este plástico que ya viene como pueden ver con dos colores y van a ver ustedes cómo se va a estar cambiando de color al azul que eso significa el pesticidas que tiene este repollo hay un vídeo donde lo muestran haciendo con la lechuga en mi caso yo no tenía lechuga así es que como quiera quise hacerlo con el repollo para que ustedes puedan ver que no les estoy mintiendo mi gente y que esto es el pesticidas ustedes pueden irse a la página o a ver vídeos también aquí mismo en youtube para que vean pues que yo no los estoy engañando algo muy importante también es que el agua debe de estar fría miren mi esposo le agregó lo que es hielo porque debe de estar la temperatura de 40 grados es algo muy importante seguir las indicaciones que dice aquí y como pueden ver arriba está tirando como esa burbuja que es lo que está desinfectando lo que es la verdura que tú tienes ahí adentro así es que siga muy bien los pasos esto también debe de estar cargado totalmente la lucecita debe de estar en color verde y vean aquí yo estoy agregando una manzana y ahí va bajando la temperatura bueno perdón los minutos porque son 10 minutos que debe de estar adentro para estar desinfectando lo que son las frutas y las verduras pueden ver aquí ya se van a terminar los 10 minutos que deja oigan ya están los 10 minutos y ella se apaga automáticamente yo estuve agregando lo que fue más repollo y también una manzana para estarlo limpiando y esto de aquí son los papelitos donde se hace la muestra de cuánto es el pesticidas que tiene lo que es la verdura o la fruta y vamos a hacer el último que es este y ahora si pasamos a la última prueba aquí como pueden ver ya mi esposo va a sacar lo que es el pedazo de repollo ya que se terminaron los 10 minutos y lo vamos a estar sacando un poquitito así con una toalla de papel para remover esa agua que tiene y vamos a estar frotando otra vez lo que es el repollo en el papelito ahí como pueden ver en la parte blanca luego lo vas a doblar lo vas a estar dejando reposar mínimo un minuto que fue lo que nosotros estuvimos haciendo y vas a estar viendo el resultado final si esto todavía te queda en color azul quiere decir que eso tiene pesticidas pero aquí pueden ver ustedes que quedó totalmente blanco miren esta es la que ya quitó mi esposo miren estas de aquí son las pruebas que hizo y vean cómo quedó azul ahora éste ya quedó totalmente blanco esto quiere decir que esto no tiene nada de pesticidas que esta fue la que estuvo los 10 minutos totalmente adentro yo agregué después aquel pedazo la manzana también estuvo los 10 minutos que es lo que va contando el frasquito y quiero que vean aquí la prueba estas que tenían el pesticida quedaron en color azul y ésta quedó en el color blanco así es que ahí está la prueba para que vean ustedes como como cambia y todo el pesticida imagínense que aún así se comen las cosas ustedes sólo lo lava y todo eso y miren con sólo es le voy a estar dejando el link de esta maquinita mi gente en la cajita de información creo que también vamos a tener un código de descuento como quiera el cheque en la cajita de información porque esto está buenísimo oigan yo lo voy a seguir usando saben más que todo para qué para cuando uno hay ustedes se van bajando aquí ustedes se van bajando y ustedes estaban bajando les digo que yo lo quiero más que todo para cuando esté lavando lo que son las uvas dejarlo ahí adentro para que le te todo porque ustedes saben que la uva es diferente como para estarla cuando se lava y todo esto y con esto ustedes vieron la prueba que estuvo haciendo mi esposo este es el cable con el que vienen para estarlo cargando es con este cable así se ve miren tiene el agua porque estaba dentro tú lo vas a poner todo y él solo se enciende miren yo primero estaba poniendo pero no había leído bien todo lo de las indicaciones y el agua necesita tener una temperatura de 40 grados para porque si no ya me estaba enredando porque si no no se te va a quedar encendida si el agua no está fría esto se va a apagar lo puedes encender que aquí se enciende miren pero cuando ya tú lo metes al agua esto se apaga se apaga lo metes al agua y nosotros estamos viendo pero porque se nos apagaba entonces ustedes ahí estuvieron viendo que miren aquí ya está listo con los 10 minutos que es lo que cuenta para estarle pues quitando todo esto lo que es a las a las verduras todo esto que trae porque muchas veces que ni sabemos miente solo las vamos a veces las aguas las aguas las frutas así o los vegetales así que eso está buenísimo yo me voy a buscar un traste más grande como para poner mucha fruta ahí adentro ya y lavarlo y así que ahí les comprobamos también con la prueba recuerden checar la cajita de información ahí les voy a estar dejando el link de esta maquinita que está bien interesante bien interesante para estar desinfectando muy bien lo que son frutas verduras todo pueden poner ahí se imaginan dejamos el cilantro y se lava súper bien muchísimas gracias a la compañía y gracias también a todos ustedes nosotros ya comimos mi gente mi esposo hizo la pasta alfredo que cosa más buena le digo que para la próxima vez que haga yo lo voy a grabar haciéndolo porque él lo hace totalmente diferente yo mezclaba la pasta dentro y él no él cocina primero el pollo condimentado y todo luego le agrega la pasta pero es que en la pasta la salsa esa que le pone qué cosa más buena de verdad que está bien buena y le pone que eso parmesano pero el que lo venden por libras no del bote normal sino que ese y le quedó bien riquísima ya comimos ya comimos bueno cheque no ha comido corten anda trabajando pero le quedó le quedó muy bueno bueno vamos a ir a la walmart también ahorita mi esposo me está esperando vamos para la walmart yo necesito ir a comprar las toallitas que uso para limpiarme la cara las toallitas de algodón jabón para ropa así es que vamos para walmart ya rato me está esperando pero como yo quería compartirles la maquinita esta por eso así que vámonos para walmart mi gente andamos walmart miren estas son mis toallitas que yo uso me voy a llevar dos sólo cuestan un dólar con 12 centavos estas son miren también aquí está el líquido de neutrógena hoy miren tienen este tóner de neutrógena que no tiene alcohol y este se me hace súper bien ustedes está barato pero me voy a llevar esto porque todo el todavía tengo miren aquí tienen el bálsamo también este bueno es parecido al que yo uso sólo que este es de neutrógena vale 10 dólares miren yo ya agarré por aquí bananos hongos cilantro me faltan los algodones de la cara también que eso sí es lo que hay quiero agarrar menos esmaltes espérenme acá están mis algodones no sé qué es eso que suena son estos dios mío santo ya subieron un dólar vean 398 valen pero son estos en aquí ya tienen todo para lo de verano y todo eso está ya tienen las bolsitas aquí miren para los los que les gusta sembrar desde antes ya tienen todo miren quiero una maceta así grande pero que sea larga así como alta no sé si me entienden porque quiero poner la planta verde que sea delgada y súper alta empiecen a sacar todo esto miren ya tienen sillas ay miren aquí tienen más para las plantas a las que les gusta el estilo rústico miren yo quiero poner esta abeja afuera mi gente quiero poner bonito miren esto está bonito para llenarlo de de mucha planta mi esposo se le quedó el teléfono en el carro ustedes miren tienen piedras ya sacaron todos ustedes yo quiero quiero más o menos para darme una idea para ver qué sacar esas están bonitas miren hay eso está chula y si está bonita miren esas que bonitas que son si es buen material 24 dólares para hacer las carnitas asadas miren hay qué rico hay aquí ya tienen lo de easter miren no he visto conejos ustedes no sé si tendrán conejos miren para afuera ay qué bonito vamos a ver aquí si ya tienen que más tienen este es para las piscinas todo esto dios mío yo les voy a ir a enseñar la silla una de las sillas que yo quiero pero bueno como a mí ya me mandan pues lo que es ya tengo el patio para afuera como quiera la voy a llevar porque una de esas son las que yo siempre he querido vean ahí arriba esas una de esas son las que siempre he querido 347 miren quiero unos cojines también aún no me decido qué color voy a usar afuera pero así me gustan esos ahí esos están bien bonitos esos me gustan esos de girasol qué chulos están bueno de este lado está todo lo que está en descuento miren qué bonita maleta a cómo estará 65 65 ahí viene mi esposo ahí viene él todo esto es tan especial looking for me ay mujeres miren con lo que viene a dar díganme si esto no está hermoso yo lo pintaría obvio de dorado me encanta me encanta eso miren los cuadritos es muy miren este para las que le gusta el estilo rústico pero vean ustedes estos conejos que parecen hoy no pesan nada me encanta este color me encanta este color este me gusta este verde qué lindo están a 9 dólares miren aquí hay más cuadritos hay pollitos empiezan a sacar todo miren los huevitos este verde está chulo ustedes mirenlas ay dios mío santo vean lo que encontré yo quiero esto miren también tienen esta qué bonita miren el conejo 4.98 vean los huevitos ay estos huevitos están pesados vean los canisters qué chulo estos canisters están bien bonitos ustedes y miren 6.98 miren los cojines qué bonito ya qué bonitos ok bebé oigan a mi esposo dice que se anda haciendo video le digo así enseñándole a ustedes que vean que qué chulo está todo ay miren hasta cinta tienen para los cojines vean los huevos ustedes miren que este sí es tremendo huevote ay tienen en verde también miren qué bonito en blanco vean el verde miren no a mí me gusta esto ustedes estos están bien bonitos y el cojín ni se diga saben que este cojín a mí sí me gusta y miren qué valen los cojines ahí está el precio 8.98 8.98 miren tienen más letreritos abajo qué bonito tienen aguirnaldas qué es esto o nomás así de madera pero estos están chulos oigan miren esta chulada ustedes qué bonitas miren me gustan estas yo quiero decorar mi cocina más adelante con este color y a ver qué valen estas no tienen el precio ay Dios mío ay papá miren estas con morado qué bonitas estas me gustan porque yo sí voy a decorar así pero no le veo precio no tienen precio miren tienen hasta las servilletas de conejitos tienen estas moradas también están muy bonitos y los manteles oigan vean lo que yo vine a encontrar y que ahorita están en oferta Dios mío santo vean toda la colección de esta muchacha que es beautiful me acuerdo que Aurora Elizonda con Aurora Elizondo Dios mío ella comenzó con toda esta colección se hizo una locura en YouTube y yo siempre la había querido pero miren ahorita está en descuento lo que es la Air Fryer de estar a 89 dólares vean a ver ahí ahora la tienen por 69 dólares yo la puse en el carro voy a convencer ahorita a mi esposo miren así es que aquí está está también la más grandota pero no quiero yo la más grande miren algún día quisiera comprarme también el hornito la cafetera no porque ustedes saben que no no usamos ya de esa pero me llevo la Air Fryer porque esa es más chiquita es la que yo quiero me gustaría un día también comprarme vean esta para hacer los pancakes y todo esta está por 49 49 dólares ay dios mío vamos en casa fuimos también a traer café mi gente a una tienda que se llama Winko miren yo traje chile verde bananos más huevos cilantro no tenía cilantro mi esposo agarró de esto miren que a él le gusta está comiendo a mi esposo mucha ensalada con espinaca a él no le gusta la lechuga no es que no se la coma verdad pero el test de son ensaladas a ver que día les enseño las ensaladas que se hacen traje dos de huevos porque él ayer puso 12 huevos a hervir miren lo que me traje regresé el conejo volví a ponerla el fryer miren esta abejita avispa no sé como le dicen ustedes puse otra vez la del fryer porque me puse a pensar yo tengo dos allí si la agarro aquí como lo voy a poner tenía que poner en la esquina voy a hacer del otro lado ay no me quiero complicar para la hora de estar decorando y dije no así es que la regresé la regresé y el conejo también dije yo ay no Johanna no lo necesito no lo necesito iba a ser una inversión innecesaria mi gente si la agarraba y ahorita no estamos por esas cosas miren les cuento que busqué carne para hacer ustedes la carne la costilla vale 20 dólares 20 dólares un paquete de costilla traje chamorro porque ahí tengo carne de res traigo chamorro traje dos nada más y manzana verde para mis licuados que ahora lo iba a hacer pero no tenía manzana verde traje unas galletitas estas de avena me gustan para el café cuando se me antoja que después que como y quiero como algo dulce miren esta es una harina de de blueberries para hacer unos pancakes a mi esposo le quedan bien buenos avocates también porque quiero en las mañanas como hacerme un pan tostado poner el avocate arriba y hacerlo así y con un huevito suficiente con el oh no a mi me falta una bolsa la de walmart falta una bolsa donde vienen mis esmaltes lo de la cara espérense aquí estaba arriba la bolsa ando quitándome mis zapatos miren les voy a enseñar con los calcetines que andaba y que sentía mi pie tan apretado miren miren con los calcetines que andaba aquí tengo los tenis andaba con los tenis miren ya tengo mis pantuflas miren pero me marcaron tanto ustedes vean miren como me marcó no sé si se logra ver bien pero me marcó el calcetine traigo mis pies pero bien calientitos ay ahí quédense este miren la de ropa bueno ayer la dejé lavando en la noche ahora la la cenqué tengo que doblar de esa ropa mi esposo me estaba ayudando en eso también miren mis toallitas de algodón que les enseñé estas son esta marca la Swiss Swiss Pairs es la que yo siempre utilizo no tengo nada pero nada allí siempre uso también mis mis toallitas de estos los Kleenex que son los que utilizo aquí yo siempre uso porque yo siempre lloro cuando oro miren mis toallitas les dije me traje siempre las dos súper económicas mi gente y compré este es de Sally Hanson es para fortalecer la uña para que tu uña se haga más gruesa este me costó casi 7 dólares este esmalte miren es este de Sally Hanson y el aceitito de limpiarme los ojos porque este va a la mitad y aproveché que habían varios porque este se va a estar rapidísimo y los esmaltes estos costaron 98 centavos está mejor que en el Dollar Tree y este es para que seque más rápido la uña estos tres son de bueno este que es casi blanco este si me costó 1 1.98 y este que es para secar más y este para el brillo 98 centavos cada uno y eso fue todo todo lo que se compró ahí porque ya me quiero quitar este este esmalte que yo traigo pero este es en gel como quiera yo tengo la máquina también mi gente allí pero para más rápido yo me traje esos esmaltes porque ya va a venir el tiempo también donde yo me hago mis pies mis pies me quedaron suavecito desde que yo les dije que calidad esa esa cosita de hacerse los pies ustedes buenísima para los que hay en Honduras comprensela este palo lo voy a traer para enseñárselos espérense aquí vengo aquí vengo miren es esto esto es este palo normal pero trae pegada aquí la lima esta es la más gruesa y esta es la más delgada y miren mi gente si ustedes me tocaran mis pies dice mi esposo que diferente ahorita vuelvo y me vuelvo a tocar si es que como me lo quito ese mis pies estaban feos feos porque no me lo hice nada durante estuve en Honduras y aquí con solo que me hice wow ay dios mio oiga yo me voy a despedir no se que tanto vaya a estar de largo este video yo se que les siento que les he grabado todo el día cuídenseme mucho me despido dios me les bendiga si dios quiere y lo permite nos vemos mañana primeramente adiós con un nuevo video miren todavía tengo que lavar doble ropa perdón tengo que limpiarme mi cara y todo alistarme para dormir y si dios quiera nos vemos mañana si dios lo permite nos vemos mañana con un nuevo video bye queen